Les comento también que esto de alguna forma puede llegar a afectar lo que está haciendo el presidente de YPF, Miguel Galucho, en su gestión, porque obviamente en la medida que esto provoque ruido dentro de lo que es el mundo financiero, y es lo que en definitiva es la presión que ejercen para esto, a Galucho se le puede complicar el plan que tiene para recoger inversiones en el mundo. Londres es clave. ¿Cómo? Londres es clave. O podría ser clave, por lo menos es una chance importante la carta que se está jugando Miguel Galucho en Londres. Recordemos que es el lugar donde él proviene, donde estuvo trabajando en estos últimos 10 años, conoce muy bien el terreno, y por eso es uno de los lugares que eligió, más allá de la controversia que hay con Londres y con Gran Bretaña en general, con respecto al tema energético por parte de Argentina, Galucho fue allá, presentó el plan, el proyecto que tiene para los próximos 5 años, y por ahora parece que tuvo muy buenas respuestas dentro de las corporaciones financieras que podrían estar interesadas en el negocio energético en Argentina. Galucho tiene una perspectiva de poder recoger en el sistema financiero internacional unos 5 mil millones de dólares de capitalización para las inversiones que tiene que hacer durante los próximos 5 años, que llegan a un total de 35 mil millones de dólares, es decir, la séptima parte está buscando financiarla por esta vía. Sería un paso trascendente si Galucho logra este objetivo, si lo logra a medias también es importante, pero está jugándose una carta muy difícil, muy complicada, y con un terreno que, repito, le está jugando en contra. Es un terreno bastante difícil por estas cuestiones como la del Fondo Monetario y demás. Por eso, más temprano decíamos, lo de Soros es una buena señal, porque los inversores concretos, los que manejan las inversiones, le están diciendo que sí a Argentina. Las grandes instituciones, las que aconsejan, las que califican como el Fondo Monetario Internacional, le están diciendo que no. En esta pulsada se metió Galucho con YPF y está tratando de convencer a los primeros más allá de lo que opinen los segundos.